Aquí, con este Esta segunda opción sería Empezando para adentro para no tener tanto hacia afuera Y ya pues tú escoges cuantos dientes mejor Empezaría adentro Ya lo demás es igual Nada más es el medio inicio para Tener un poquito adentro para no abrir tanto el abanillo Ok, ahí estamos Primer adorno, se le apruebe y se le admira Más que casi casi se deja casi todo el tiempo este como quiera Casi casi los tocamos con su Y otra vez Aquí es así Ahí está, acuérdate A los que traen en la mira Y luego eso A los que traen en la mira Traemos un detalle ahí que se nos pasó Era Y luego aquí es Aquí le dio tantas veces Esta es la que detrás yo le puse Esta no Ok Y el regalo sale gato Aquí Esta no Esta de acá Esta no ¡Gracias!